Vincent van Gogh, Los descargadores en Arlés, óleo sobre lienzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemizza, Madrid. Cuando Vincent van Gogh llegó a Arlés en febrero de 1888, en busca de la atmósfera luminosa del mediodía francés, abandonó los métodos puntillistas e impresionistas en favor de una pintura de formas más sintéticas y colores más estridentes. Los descargadores en Arlés, que responde claramente a ese cambio de estilo, está pintado con una pincelada gruesa y alargada, con fuertes contrastes de color. Nos muestra una vista de las aguas del ródano, con una luz ardiente de puesta de sol, que le permite destacar a contraluz los motivos de la composición, que evidencian una clara influencia japonesa. He visto un efecto magnífico y muy extraño esta tarde. Le escribí a Vincent desde Arlés a su hermano Theo, a principios de agosto de 1888. Una barca muy grande cargada de carbón en el ródano y amarrada al muelle. Vista desde lo alto, estaba toda luciente y húmeda por un chubasco. El agua era de un blanco amarillento y gris perla turbio, el cielo lila y una faja anaranjada al poniente. La ciudad violeta. En la barca, pequeños obreros azules y blancos iban y venían llevando la carga a tierra. Era un jokusai puro.